Listo. Ya estamos al aire. Se han prendido los micrófonos. Ya estamos al aire. Las personas que nos ven. En el fin, los temas de discusión no tienen fronteras, es decir, no que sean realidades problemáticas del orden nacional, no es un día, pero tienen que manejar una repercusión. Les recordamos que este es un espacio abierto para la comunidad, ustedes nos pueden hacer parte como público, estar acá en el panel, también nos inscriben a nuestra página de Facebook, nos proponen un tema, ustedes pueden estar acá debatiendo, también pueden generar el debate, introducir nuestro diálogo, nuestras posturas políticas y filosóficas, puesto que esto, como les dije antes, es un espacio de diálogo de debate. Entonces, bienvenidos todos, debates con una sella de territorio y contexto. La semana pasada estuvimos hablando, estudiando y hablando acerca de los momentos recientes que tienen que ver con la estructura de la comunidad, muy importantes para los otros y para trabajar en nuestro territorio, que fueron los foros de discusión ciudadana, de una comunidad común, de una sistemática central estratégica de la comunidad, y la posterior consulta ciudadana, que fue a cabo para priorizar o elegir 25 de la comunidad de los proyectos que se van a publicar durante el periodo de aprendizaje. Y ustedes podrán encontrar una gran razón a la memoria de esa discusión desde abajo, y podrán proponer los temas a partir de eso. Como les decíamos la semana pasada, como les prometimos, el tema para hoy es sobre el plan estratégico de la pandemia. Este libro que tenemos acá es, digamos, como el libro rector o el libro orientador de todos los días, tanto a la ministra ahora, como a los dos comunales de planeación, y por demás, a toda la cantidad que tiene que ver con el tema de la planeación, en nuestro propio territorio. Bueno, entonces esa era la propuesta, la promesa, y hoy vamos a empezar. No les garantizamos que hoy agotemos el tema, porque es un tema bastante amplio, es un tema que ha generado muchas discusiones, y lo que proponemos el día de hoy es que queremos, y nos emocionamos con eso, que para la próxima semana, para las próximas semanas, aquellas personas que hayan trabajado con el plan estratégico, o que sientan que tienen que aportar a este debate a este descanso. Yo voy a dejar que cada uno de los invitados, a los ministras del presente, para iniciar primero con un contexto histórico, de cómo surge el plan de desarrollo y no está común, que esto no es creado el deseo. Luego vamos a hablar de las líneas que plantea el mismo plan estratégico, y los invitados lo van a dar a sus perspectivas, dependiendo de las líneas a las cuales están asociadas. Luego, ya que hay que, digamos, en unas reflexiones más profundas, cómo cada uno consigue, percibe la facilidad o la seguridad o la rigurosidad de esas líneas, y realmente está en la funcionancia que es un proceso de planeación territorial. Luego vamos a hablar de la forma, de las metodologías, de qué sigue, de qué nos espera con este plan de desarrollo de la 2021-27, cómo se ve el futuro cercano de la organización territorial. Como ven, son muchos temas, por su importancia y por su densidad política. Seguramente nos va a faltar tiempo, pero no ganas. Por eso, entonces, lo que hemos dado hoy es el primer pasito para generar la discusión. Entonces, ustedes mismos preséntense, y vamos entonces a abrir ya este debate que vamos a hacer esta semana. Bueno, muy buenas tardes para mis compañeros del panel y para los que nos ven a través de Facebook Live. Soy Luz Amparo, de Madres de las Andalas. Hoy, en la actualidad, soy consejera en el sistema de salud. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por Facebook Live. Yo soy Jorge Iván y Chavarria, o parte de la Revolución Ciudadano Plan Estratérico de la Comunidad 6. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Santiago Batalcúr. Hago partido de una de las comunidades que se llama Blanco Boyo, y he participado en diferentes escenarios de la Comunidad 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 de la Comunidad. Bueno, muy buenas tardes para las personas que nos siguen a través del Facebook Live de la Comunidad 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 de la Com de los artísticos y culturales, de la comunidad de arte, de la poesía, y otros muchos más que acompañan. Pues bien, compañeros, entonces, siento que ahora con el planteamiento del plan estratégico, que se comportan en un contexto histórico, con un contexto de memoria de arte azul, voy a tomarme el atrevimiento para no alargarme de leer algunas partes de lo que el mismo libro plantea como antecedentes de la nueva construcción de este actual plan, para que pasemos entonces a este tema. Lo que queremos es decir que hay temas de planeación territorial a una amplia trayectoria. Hay un cuestionamiento que nos debemos decir si esa trayectoria, esa experiencia se ve reflejada, ¿verdad? Ha sido asertiva y se ve reflejada como un acumulativo de conocimiento que esté integrado e incluido en este actual plan. Esa es una de las preguntas que les voy a hacer. Muy bien, acá hablan, por ejemplo, de que a finales de la década de los ochenta se realizó un plan de desarrollo solar que estuvo acompañado por el Centro de Estudios de la Vida Popular CEA de la Universidad Nacional de Colombia. Hablan también de la creación del Acuerdo 43 de 1996 del Sistema Municipal de Planación, que es una estructura jurídica de escala de seguridad que obviamente afectó directamente la planificación local. Hablan del Plan de Desarrollo Local de Sedenas que se inició en 1996 y ya luego pasan a... Vamos a describir varios periodos o varios lazos donde a partir de 2005 se inicia, según el documento, la ejecución de la impuesta en marcha de proyectos por parte de la corporación y casi con futuro de la aprobación del plan de desarrollo de la zona madrugada. Luego hablan de un periodo entre 2009 y 2011 en el cual se llevó a cabo el proceso de revisión de ajuste del proceso de organización del desarrollo local comunal. Hablan posteriormente de la entrada a este proceso de la corporación universitaria SUMEN en 2014. En el periodo de 2012 a 2016, donde dicen que el proceso se ha estado centrado en la materialización de la línea de desarrollo comunalizada en las acciones que aportan a la organización de las participaciones de actores individuales y colectivos. Se supone que en el transcurso de ese tiempo, pues ya finalmente en el 2017 de lo que usaste a este documento en general, recoge supuestamente que todo ese cúmulo de experiencias y creaciones educativas de conocimiento del territorio, en el momento pues es de esta, bueno, así que no se trata, pero es la ciencia del plan de desarrollo. No se trata de ser y que reconstruzcan todo un constructo social de un territorio que se forman en varias décadas de los institutos jurídicos, ¿cierto? Bueno, entonces, y lo que queríamos, como les decía al principio, era generar como un ambiente donde se sepa que, que conozcas y entrar en detalle porque eso ya es a pre-discusión, que hubo unos escenarios de participación previos a la formulación estatal estratégica, en algunos que hemos estudiado la historia de la comuna, vemos que en esos proyectos de participación había una, digamos, una representación popular muy antigua, una formación política muy evidente, y que por obvias razones, a través de estos tiempos, se ha ido transformando estas formas de participación. Antes uno podría evidenciar una participación mucho más activa de los gobiernos populares, ya ahora en una transformación, ha hecho que otras organizaciones de carácter corporativo, legalmente constituidas como las corporaciones que van a las organizaciones, instituciones universitarias, empresas privadas, hay que tener una manera de empresa, construcción de los planes territoriales, y bueno, digamos que es evidente también que en el transcurso de este tiempo, tal como cambia la sociedad, cambia sus organizaciones, y sus cuestiones del proyecto. Pero lo más importante para todos es saber que hay un público de experiencias previas a la formulación estatal. Ahora sí, la metodología que vamos a utilizar para, digamos, motivar el debate, tiene que ver con las herramientas de constitución en relación de un plan de desarrollo o de un plan territorial. Resulta que las entidades del orden local y nacional, pues, tienen sus opciones de la nación muy bien establecidas, en el siglo XX, por donde, pues, existe la nación, que es una herramienta de carácter sector territoriales de la nación muy bien nacional para, digamos, orientar con el tema de la atención, temas metodólicos, por ejemplo, de banco lógico, de la metodología del entorno de la costada de media, para la organización de los proyectos, etcétera, etcétera, son orientaciones de carácter vinculativo para todos los entidades territoriales del país, y ellos invitan un kit territorial, que es una herramienta metodológica, solamente para la fundación, sino también para las pequeñitas de valoración básicamente de desarrollo, pero en tanto de escala municipal o submunicipal en este caso de la comunidad de la zona y así en tanto como para municipios y departamentos del país entonces Jorge de pronto ha estudiado un poco más este kit territorial, esta herramienta que nos ofrece el Departamento Nacional de Planación, allá en verdad nos explicamos qué es eso y bueno, para contrastar, se supone que ese kit territorial es una orientación de refratamiento nacional de planificación y sobre esa orientación debe estar reflejada la construcción de plan porque es una orientación de carácter circulante y institucional vamos a ver ese corte que nos hemos pedido ese kit o esa estructura en otro lugar bueno, el kit territorial como yo lo decía es una herramienta que nos da departamento nacional de planificación una herramienta bastante completa bastante completa que de hecho solamente no sirve para para la planificación del municipio sino también de los territorios y que sirve incluso hasta para la planeación de los mismos sectores que en ese momento están constituyendo como un consejo con la planificación son cuatro temas globales que trae este kit territorial el primero es el diagnóstico cada uno de los temas globales trae unos subtemas el diagnóstico trae temas como sistemas como análisis para el cierre de brechas ojalá que podamos conectar uno de estos de estos subtemas y poder desarrollar el conversatorio en torno a ellos el segundo subtema este diagnóstico es la lectura sectorial de la adversidad de la adversidad del territorio el tercero que son problemas territoriales cuartos causas y consecuencias y un título que es diario del campo con la comunidad y hay un sesgo que es la ficha del diagnóstico cada uno de estos temas globales trae todos los trabajos todos los trabajos la herramienta está completa para que simplemente la lleve en la institución el segundo tema esta parte estratégica que como su tema está en la visión de desarrollo territorial el análisis de alternativas formulación y priorización de objetivos élites estratégicos estructuración de programas indicadores y metas el tercer tema es el plan de inversión que es el costeo de programas de financiación y el plan plurianual de inversión y el cuarto tema pronto no siendo el menos importante lo que yo es más importante porque de aquí en la discusión de este cuarto tema puede surgir un buen proceso de diagnóstico en ese ciclo de programación y sus temas de este segmento de evaluación y las condiciones técnicas para el segmento y la evaluación del plan de ordenamiento territorial estructura de segmento de evaluación del plan de desarrollo territorial productos de segmentos y evaluación y el plan educativo entonces la idea Hamilton es que en base en base a estos cuatro temas como fueron temas de Dios de la corporación universal y la corporación universal y la universidad de sumer todos los equipos territoriales para estar para construir este nuevo gran desafío entonces que empecemos con el cambio y todo lo agradecemos muy bien bueno muchas gracias ahí está es decir no solamente existe un cúmulo histórico de experiencias y generalmente de movimientos en torno a la organización territorial de nuestras comunidades pero también existen las herramientas que están disponibles no solo para estas personas que construyeron este actual plan sino también para aquellos funcionarios y representantes tanto de la Junta de la Junta de la Junta como del Consejo de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta para contribuir al desarrollo de este plan tanto en su desarrollo como en su seguimiento de evaluación es decir hay experiencia y hay herramientas y recursos eso sí entonces está la experiencia están las herramientas entonces digamos que todo está servido para que este plan se haga lo único que falta es que se haga no se cuento con la realidad eso es lo que vamos a decir bueno entonces la primera pregunta ya pues como para después de este contexto es preguntarles ustedes para que ustedes ven los que han leído los que no conocen tanto leí este libro para que antes de todos también ustedes le han reflejado ese cubo histórico de conocimiento y experiencias a este libro así brevemente entonces desafortunadamente cuando se le ha decimos que no y no porque esta conciliada hace parte de ese proceso de inicio de organización en el territorio donde se consignaba la voz y las necesidades de los territorios hoy tenemos dos puntos que apegar como siempre lo he dicho que no va en no hay algo con la necesidad de un territorio un territorio que diaria se se reescribe y que la gran mayoría de cosas que están ahí como comidad de proyectos no no son las que en realidad necesitan territorio para un mejor vivir como ese nombre tan lindo que le hemos puesto a este nuevo proceso de organización estratégico tristemente tenemos que reconocer que siempre ha sido un copiar pecar en beneficio de unos corpos no es beneficio del territorio que debería de ser el objeto de la noche y un proceso de planeación donde sería metido no va no más que nada se le ha metido material humano se le ha metido procesos y se le ha metido una gran cantidad de dinero hoy este libro debería de ser esa realidad esa realidad que vive cada uno de los 12 barrios y de los 28 sectores que cada uno parece una misma parte ahí apuntamos al que hacer del mundo pero no al tema de vivir bien en el territorio primero yo creo que hay que hacer antes de dar la pregunta yo creo que hay que hacer dos o tres anotaciones iniciales hay que diferenciar entre el instrumento que es este libro y el proceso pero va a ser muy importante para las conclusiones que voy a dar una cosa el instrumento y otra cosa el instrumento y vamos a ver si eso todo está en el caso el instrumento si es una idea para el proceso o si el proceso no es un instrumento es un instrumento para el instrumento a ver eso para el final la otra cosa hay que decirlo a raíz de esa narración histórica que hace y que aparece en el libro hay que decir que ese proceso histórico o ese libro histórico se divide en tres momentos y uno momento momento de aprendizaje que es previo al acuerdo con el presidente o sea donde hay una serie de organizaciones en la ciudad que están experimentando investigando montando un proceso que parece un momento de aprendizaje de la ciudad digamos hay un segundo momento que es el de incorporación de esta política o esta norma digamos que viene desde el departamento de la ciudad de la ciudad de la ciudad en ese momento apenas empezamos a ponerle en plan algunas cosas y se queda en ese momento sin el sistema de monitoreo se queda sin la parte de la ciudad se queda también sin proyectos tampoco con el proyecto ahora no tiene idea de la ciudad o sea en el 2009 más o menos se hace algunas algunas una nueva una revisión del plan que le incorpora mucho para los elecciones de esto que se ve en el territorio finalmente cuando empieza el sumer todos los decían no en el primer estado de sumer que yo creo que se son los decían todos ya se empieza a incorporar algunas cosas inclusive en el 2012 entonces ya vendía alinear el sistema de monitoreo de miniatura donde está en su primer pronunciamiento es decir ese plan estratégico no tiene su sistema de monitoreo no tiene cómo la verdad no es cierto entonces y ya esa tercera parte que teóricamente esperaría que el instrumento ya estuviera más completo mejor que vamos a mirar ahora y empezar por lo de esto que tanto en realidad si conversa por ejemplo el enfoque son los planos los programas los proyectos y las ideas vamos a ver si eso y conversa es una cosa que está muy alerta aquí y hacer una anotación respecto a la realidad su tarea es de implementar un sistema de monitoreo y en todas las razones presentó a los ediles en la mesa de derechos humanos en varias centrales de participación presentó un instrumento digital que está en la web que retoma todo lo de el interno para que desde cada sector se empiece a hacer el diagnóstico con un semáforo que va mostrando que completó y que le está faltando o sea si el interno en el primer bloque se tiene que hacer el diagnóstico de las de estos cuatro pasas entonces hay un instrumento ahí que permite ir tirando el avance paro por paro de acuerdo a la forma que tiene el interno territorial no es una invención del otro mundo es simplemente retomar el territorio de una manera digital para que se pueda hacer un servicio eso en cuanto a los entonces en ese orden de idea respecto a la pregunta si este instrumento si esta se diría que continúa siendo un hecho de un año de tratar de hacer un instrumento que se convierta en el horizonte en el norte hacia donde vamos todavía claro es preocupante que tengamos un instrumento que estamos siguiendo pero todavía tiene muchas deberías muchas por lo vamos a ver si logramos para que yo sí tengo lo todo el proceso de planeación de la comuna ha venido pues como un tránsito histórico en el cual hoy avanzamos progresivamente en la comunicación en las maneras estratégicas del territorio en los ciudadanos para juntamente cambiar desde las roces de territorio pero yo creo que llegamos a un momento en el cual empezamos a hacer en diferentes aspectos es un organización que no va más allá de pronunciar problemáticas y tratar con el proyecto una idea de proyectos que pueda dar a sustituir esta problemática o con un de las ideas de los que están en desarrollo y atenderá como una visión de la historia histórica y todo la comunión y eso de una manera paraliza el proceso de terminación estratégica de territorio tanto en cómo hacemos que financie esos derechos de que nos alejó desde una necesidad de la partida de la política de de política de la política y cómo trabajamos desde los liderados y los estudiantes de la política y las actividades en una experiencia particular puede ser un ejemplo con el grupo de poquias de la partida de la educación en el campo en el tema de los proyectos de PP y de los cinco proyectos en el tema de la academia de cortes los cuales tenemos como se dirigió a la actividad física reclamación, a la actividad saludable y el proyacimiento de un polio que digamos el proyecto de la de los psicólogos y los ciudadanos para la academia de cortes una gran cualidad en esta comunidad y una gran cantidad de deportistas una gran cantidad de deportistas una de las que tiene más equipamiento deportivo y artístico cultural de la comunidad en el tema el proyecto de cortes y deportivos es un año iniciación y formación deportiva y construcción y mantenimiento de situaciones de gran cantidad y deportiva entonces tenemos aquí que son cinco ideas del proyecto de desarrollo deportivo pero en los últimos años hemos venido invirtiendo recursos de PP y PP normalmente no hemos enfocado en nuestro proyecto es decir que estamos viviendo invirtiendo recursos en una idea del proyecto cuando primero de ahí ya tendrían que llevar resultados pero cuando el propietario se hagan 10 años este año se hagan 10 años en la situación de PP en el plan de la academia local y hoy nos tenemos unos resultados que tendrían al impacto de que se han llegado con esos tres años podríamos decir que más desgrimilifican el presupuesto de participación en este plan de desarrollo local pero los que hemos tratado en la idea de cómo formar el desarrollo que estamos viviendo en el tema de la formación de profesionales que es algo que podría un desarrollo realmente de las comunidades de las actualidades de las organizaciones que tenemos en la comuna pero que estamos teniendo de lado entonces yo lo que un poco lo que vemos es que si bien la pandemia tiene un gran proceso histórico de la población que es un gran declive y hoy estamos un niño que es posible que es fundamentalmente el desarrollo para toda la comunidad en la comunidad y en la comunidad como a veces de invierno podemos hacer las misiones desde la población que nos permitan a bajar todas las misiones que tiene este plan que nos ha generado y que nos permita a vincular a todos los restores de manera que la comunidad hay una institución de recursos que no sea realmente mejor la vida en la vida de los habitantes que van a tener un mundo yo he cambiado el tiempo yo he cambiado el tiempo que hablando de consejos y herramientas esa herramienta es la inforcionadamente no recogió los procesos y eso más adelante lo vamos a ver en el plan integrativo como no recogió los procesos que uno tendría todo ese ánimo de que con la constitución de 91 donde pasamos en una sociedad un estado social de derecho donde dejaron de atribuirnos las problemáticas y las soluciones y ya no saben la posibilidad de que nosotros trañemos nuestro desarrollo uno tiene esa esperanza y es saber que eso puede cambiar y transformarse y más cuando hablamos específicamente de la contraseña donde estamos hablando de procesos de planificación como entre el 94 que infortunadamente ninguno de estos procesos ha tenido una evaluación ni CENAS ni el plan de desarrollo estratégico de 2016 2015 ha tenido un proceso de evaluación para poder decir vamos a recoger los acumulados como bien decía la pregunta de si se ve reflejado los procesos de la herramienta es decir vamos a recoger los acumulados los vamos a evaluar y a partir de ahí vamos a sacar entonces yo pienso que en un proceso de planeación cuando el diagnóstico está mal diseñado y ahí está adelante todo va a tener un efecto un efecto dominante empezando que con todas las experiencias que estamos hablando de experiencia de 22 24 26 años de experiencia en planificación donde pues ya han pasado han pasado academias han pasado profesionales con todos los cartónicos y han pasado toda una cantidad de actores entre ellos la alcantía de Medellín con su culte profesionales dentro de de planeación y no hemos podido la nueva y no hemos podido aprender esta y se ha ido a prioridad de dinero porque es que entre 2005 entre 2005 a 2016 nos gastamos en planeación en solo el proceso de movilización para la planeación más de 17.500 millones de pesos de todos ha existido la experiencia está la capacidad en cuanto a conocimiento está el dinero entonces ¿qué nos está pasando? y están las herramientas ¿qué nos está pasando? que a estas alturas de la vida la Comuna 6 no cuenta con un diagnóstico propio con un sistema de información propio donde nosotros no tengamos que recurrir a la encuesta de calidad de vida entre otras herramientas no que nosotros podamos decir esta es una cuenta con un diagnóstico propio con un diagnóstico propio sacado del diagnóstico protector porque cuando nosotros vamos a tomar este diagnóstico y el diagnóstico del plan pasado toda la cantidad de información o de fuentes la cantidad de su registración es fundamental ¿qué es donde está lo que nosotros queremos de esta comunidad? acá es un diagnóstico para el diagnóstico con un diagnóstico con un diagnóstico con un diagnóstico ¿qué es lo que nos está pasando? ¿qué es lo que nos está pasando? entonces entendemos que empezamos a entender yo creo que en este en este en el diagnóstico de este plan y formación del 2011 eso no tiene presentación no tiene presentación y más con toda la experiencia con toda esa ese conocimiento con todo el dinero y las cosas y no hemos podido dar el paso no lo hemos podido dar sentimos ahí estancados entonces lo que comienza es la terminada y eso lo decíamos por eso la verudía del 2011 empezó con su con su cantaretica entre comillas y hacer un alto de mi familia pero que nadie quiso hacer cargo y mira los resultados del 2015 no hubo una evaluación no hubo una evaluación yo quise hacer un breve como lo había dicho un año pero es imposible retomando el ejemplo que el ejemplo que tomaba ahorita que decía el compañero de Santiago yo no sé acá de dónde cogieron las cosas de información para este diagnóstico o andemos para fijar la línea base el compañero Santiago mencionaba ahora sobre el componente de los fondos es increíble y de pronto me estoy adelantando un poco de pronto me estoy adelantando mucho que la línea base de esta de este componente de este componente que se ha venido y que se ha investido más de 12.000 millones de pesos es increíble que no haya línea base que no haya información de línea base de este componente entonces uno lo sabe o esto lo hicieron a la carrera o ese plan lo hicieron en el sector no consultaron las fuentes que tenían de la información o hicieron un borrón y cuenta nueva que se lo van a dar y eso muchas gracias sí de verdad pero es importante incluso pesquisa un poquito el tema pero yo recuerdo mucho la frase que comenzó en la universidad que le dijo en la universidad que le dijo de la universidad y en la universidad donde decía esto usted le debe caber el barrio una vez era una provincia fundamental para él y lo que ve uno acá es que no nos cae ni el barrio ni la comuna ni la ciudad a través pensamos que todo está alisado donde está interconectado yo por ejemplo me sorprendo que como ustedes lo decían alguna vez que algunos no conocían a los sectores de la comuna perdón por ejemplo así que todos ellos desconocen como los procesos que vivieron en el movimiento las procedencias de cartas pedidos y titulares que tuvieron los temas de la diferencia de esa protección del territorio cuál es la diferencia entre un roteo formal informal se debe realizar un proceso de adjudicación de vivienda por parte de los sectores de la autoridad o el aspecto de la providencia o tomar un terreno y luego luchar por legalizar ese barrio y luego consolidar los derechos públicos etcétera hay todo un entramado histórico y una condición histórica cultural y política que ustedes carguen la cabeza entendiendo a los quienes hemos insidio podemos determinar quiénes somos y para dónde vamos pero eso es un discurso y lo mismo también en el tema de los diálogos sociales porque si perdidos estaban el 90% de los panelistas que se habían estado principalmente dentro de los nacionales de la política entonces no nos cae el barrio a la cabeza lastimosamente pues eso que es un condicionante fundamental no digamos que no se presenta para pasar al segundo tema aprovecho a agradecer bien a nuestra comunicadora Giovanna Piedraí a todos los muchachos del parque y lo acerca del tema de la logística Giovanna está otra de cámaras que está ahora donde nos ven cuidan Diana Daniel Adenas Díaz Moreno Tomás Castaño Deis Renato Freddy Castillón Daniela Flores Conibel Ramos Conilermo Monsalde Traura Morales Alex Cotero Cotero de Marcela Sargarriana por aquí voy a nos enviar un mensaje una pregunta y así nos vamos a tratar pero entonces Jorge nos va a adelantar un poquito con el tema de diagnóstico y dentro del diagnóstico pues el plan estratégico del libro estratégico de instrumentos como lo dice Víctor habla de las dimensiones la dimensión social que abarca población territoria salud educación convivencia de los humanos seguridad humana deportes y recreación arquitectura esa dimensión humana segunda la dimensión del hábitat que abarca la vivienda el espacio público la movilidad el transporte y el medio ambiente una tercera dimensión que es la organización para el desarrollo una cuarta que es la dimensión económica que se divide a la competibilidad empleo e ingreso bueno es una digamos un diagnóstico bastante amplio con unas perspectivas bastante amplias no vamos a entrar a experimentar la dimensión porque pues nos está contando acá en el instrumento del libro pero lo importante es ya que dijimos que no hay una correspondencia a la realidad y el argumentativo histórico de creación de consecuencias de experiencias en este instrumento la pregunta siguiente es ustedes desde sus líneas desde su quehacer social político dentro del territorio como ven ese diagnóstico aquí vamos rápidamente a darles pinceladas posteriormente abarcar todo este tema requerirán así que un programa para cada subdimensión por ejemplo el tema de salud el tema de jóvenes el tema político el tema de los recursos y todo eso como lo ven ustedes desde la experiencia propia a partir de el sistema que estamos aquí yo quiero regresar un poco a lo que está en el logro y lo que también tiene abogado respecto a los tres momentos del proceso de planeación o de lo que ha sido histórico de la planeación desde 2004 al 2009 hay un proceso intencionario en la Comuna 6 en el cual se va a dar cuenta que se empiezan a construir una serie de que acaba de mencionar y se hacían algunos intentos de diagnóstico más tomados de otros instrumentos de la ciudad que construimos aquí como los de la República los primeros de 2005 a 2009 no encuentran ustedes un plan de salud hay un plan de salud hay un plan de salud hay unos intentos de diagnóstico hay un intento de instrumentos para que sea enorme para hacer cartografía del territorio para hacer algunos datos estadísticos sobre población sobre vías sobre infraestructura todo ese punto pero no hay un proceso por eso decía ahora que en el momento del 2009 ya si se incorporan algunos elementos de los plantear interlocutorial de protocolos utilizados por eso pero aún así continúa siendo un plan de salud por eso es muy difícil aquí decir que se va a guardar el plan estadístico de loco de que usted se ha encontrado en el 2005 nos dijera que para vivir dignamente tenemos que llegar en salud a tener un hospital tantos centros de salud tantas cosas no eso no se digo entonces si usted al principio una de las normas claves de la evaluación usted diga que va a hacer y después me muestra cuántos así siempre ya no es por el instante no es si usted hoy me dice a mí a él contralor que decía es que a quien me decía porque yo pasaba a quien me decía la secretaria te da mira el tabaco y después van a hacer la llana entonces dice yo que le pegue al centro claro usted hizo la llana de este que le pegue entonces ya estamos acá todavía no hacemos así todavía hacemos cosas cosas y después dice miren implementamos tanta o hicimos tantas canchas usted se planeó hacer canchas es la pregunta y aquí siempre las evaluaciones nos las da menos tánicas ¿por qué? porque no tenemos diagnósticos que es la pregunta que es no en temas diagnósticos debidos debidos todavía no hemos arrancado un sistema de informaciones como una cera que nos permita recorrer lo que hayan parado todos los días 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 entonces si yo lo voy a evaluar recogiendo la información de qué hice cómo lo hice cómo me quedó es muy difícil luego hacer un diagnóstico por eso la herramienta que nosotros proponemos plantea recoger el día 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 las cosas son todos los días y hacen cosas pero eso no está en el diagnóstico eso no está en ninguna parte entonces en ese otro idea todavía en el tema de instrumentos que le plantean esas que acaban de hablar todavía le faltan elementos muy importantes como un sistema de información y ir construyendo por eso lo que sepa de lo mejor trabajamos en el tema y es si yo ve como una gente a la gente misma me dice cuál es el indicador y vos te pones una mente y decir yo voy a hacer 300 caras ahí está el indicador cuando te digo el tema de decir esos 300 caras no va a decir entonces el tema de diagnóstico con la realidad el instrumento no tiene esas herramientas que le permitan y no digamos que en el proceso si usted no lo tiene aquí mucho menos no lo ha posado siquiera como idea llevamos a la realidad que es una de las cosas que plantea María Lézica y a usted ella dice los procesos de planeación aún están en los de otros algunos de los de los enfoques de planeación que estaban o sea los centros iniciales han logrado implementar algunos de ellos en la página en la página pero este enfoque el ejemplo que tiene el cambio ni siquiera ella como autora de ese enfoque se ha terminado o ha logrado mejor que la palabra ha logrado implementar unos elementos para usarlos en la página para este nuevo proceso de planeación 2017 o 2027 yo personalmente me he sorprendido porque uno lo que escucha en el territorio y en algunos escenarios es que la comunidad está sobrediagnosticada ¿sí? pero esa sobrediagnosticación no se planta en la herramienta no se ve como el pedicito de tome el ejemplo de que nos contaba Santiago ahora si está tan sobrediagnosticada porque procesos que vienen como medio ambiente como recreo de porte como comunicaciones como fortalecimiento de organizaciones sociales y en una o no tiene línea base o las líneas bases son para lo que se ha hecho porque esa es otra cosa que la vamos a tocar ahora porque respecta problemas sociales estructurales y necesidades sociales ese es otro tema que tocamos ahora entonces seguimos muy 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 délicos completamente y mientras ese diagnóstico no se fortalezca no se haga con la obligidad vamos a seguir cargando huevo huevo porque nunca vamos a terminar de que ese huevo sea un hombrión que se acabe de desarrollar y me olvidico es increíble que a estas alturas esté sucediendo todavía el caso que tomaba el tratado de nuestro compañero el caso en el plan anterior gastamos más de 115 mil millones de pesos en dinero más de 115 mil millones en en ese plan y al final el resultado no 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 absolutamente ninguna evaluación ninguna evaluación lo más increíble es que dice en el libro el equipo de gestión el equipo del pasado equipo de gestión venía desde 2015 actualizando el plan 2015 dos años entonces uno se pone a mirar el plan el plan plurianual inversión y uno dice el prestigio de los dos años es que dos años dos años levantando un diagnóstico de comuna un tiempo para que el día de plantear el diagnóstico y empezar a planear el territorio haya una herramienta inicial y en humanidad pero si esa esa base inicial de esa comuna está débil toda esta implicación de camina se va a hacer el piso esto no quiero ser abiertos de acuerdo aquí con esta que con esta que con es muy banalista pero con esta actualización que viene le ponen bolas a todo lo que se está diciendo esto es de la plantación a gobernar salucana porque es muy preocupante que se vive y como decía nosotros se van a ir más de acuerdo pero como va este plan esto lo encuentran dentro de esa edificación dentro de la creación del desarrollo a esa mesa le falta una pata y es una pata fundamental y es la herramienta que es el sistema de monitoreo seguimiento de evaluación que es la cuarta herramienta que nos facilita que nos propone una cierta grande no podríamos decir que no tenemos diagnóstico pues decimos diagnosticando y diagnosticando a la persona lo que nos falta es esa voluntad política es plasmar realmente la necesidad que hagan esos diagnósticos porque por ejemplo si tratamos sacar el tema de la estructura que es tan grande el diagnóstico habla y un acompañamiento en la cualidad y cuando el doyente que es oma viene y hay visto que necesitamos desembolsar esa parte ese liderazgo político empieza repartiendo en Andrés y en Panamá no digamos el diagnóstico lo tenemos que necesitas en común a los abeos lo que tenemos que pasar la página es mirar la necesidad real y no lo que me conviene a mí como persona porque eso es lo que ha venido pasando Santiago dice lo de el deporte porque siempre pasa lo mismo porque es la continuidad de yo para mí con el mío y con el otro no planeamos dejar el territorio sino dejar los intereses esperamos esperamos que en esta nueva evaluación después de que muchos escenarios de año diciendo que el libro ha sido al menos recorrer un poquito de lo que es el territorio que se está pidiendo que se transforme en los escenarios que se transforme en el lugar de vivir acá porque no podemos seguir poniendo las ideas de proyectos para salir nos gastamos un montón de plantas hacemos dos super salidas y tenemos un excelente y mejor proceso que menciona que la se el invitó pues con todo pero la realidad es otra la realidad sabe no es lo que es el director nos plantea el esquema de el canel sí bueno no tengo un público la pregunta ya acerca de las líneas y las dimensiones que están en el control y cuando uno mira ese tema es que como bueno lo mismo es fuerte que el medio como después de la ciudadanía y de la recursos también de la parte local de la lima y de la porque nos decía recorri digamos a mayoría de procesos que en las comunitarias y las oportunidades que hace el trabajo comunitario la cultura la educación tenemos tenemos concentrado fuertemente el interés de la pandemia y la garantizar el desarrollo de la calidad de vida pero también nos damos cuenta de que podremos obligar que la economía económica que digamos que es una base fundamental que las personas no mejoramos la habilidad que tengan no le damos el desarrollo económico que las personas tengan como su vida y ya Gracias. 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 yo recuerdo muy bien que en el dos mil dieciséis, creo que fue en dos mil dieciséis, nosotros como el día le pasamos a cada una de las mesas temáticas o a toda la comuna que tenían trabajando el proceso, le pasamos le hicimos un derecho de petición solicitándoles la evaluación cualitativa y cualitativa de su proceso nunca nos dejamos después solamente tenemos que hacer la excepción que el cacho como futuro nos tiene la respuesta a nosotros, es una nos tiene la respuesta a nosotros pero nunca le dieron respuesta a la comunidad que realmente es la que existe entonces yo vuelvo y digo si estos actores que están dentro de esos grupos de gestiones de desarrollo no se ponen las pilas a la rata no vamos a hacer nada, anteriormente sobre el plan de desarrollo de 2016-2015 existía la figura de esas temáticas pero es que tienen que tener en cuenta estos escenarios no solamente son para vivir el dinero estos escenarios son para para llegar seguir y evaluar qué tanto hemos avanzado qué tanto solamente no es suficiente por decir si hemos avanzado el día de desnudas de desnudas y no solamente cuantitativas cualitativas también por decir que dentro de la televisión y para hacer el diagnóstico yo creo que hay una herramienta muy importante el que hace una decisión muy importante que es caracterizar la población involucrada la población y caracterizar todos los intereses que hay detrás de la la televisión los intereses de la administración los intereses de la gobernanza local los intereses de los operadores y los intereses principales que son de la población de la población que estamos trabajando pero yo creo que es muy importante hacer esa caracterización para poder cómo hacer ello y seguir planeando porque resulta que para todo este proceso de diagnóstico y planeación el más beneficiado es el operador pero la comuna la comuna se recibe pañitos de agua tibia pero empezando primero las mesas temáticas de antes no entregaron la población de sus coches para decir vamos a tomar de aquí el piso para la nueva planeación el consejo como una labor no sé en qué falta pero van a recibir 100 millones de pesos para su fortalecimiento vamos a ver que en este momento coyuntural en que se van a gastar los 100 millones de pesos yo creería en diagnosticar no sé no sé uno creería en diagnosticar uno creería que es no terminar la prima porque si el proceso sigue como va vamos a terminar como terminó la anterior plan sin evaluación y hacemos la realidad nos lavamos las manitos y hacemos todo lo que va un poco aquí como diría antes una cosa es el instrumento que va a ser el instrumento porque cuando no puede es el que decidimos es el que actúa así que el instrumento también es muy tractoso el sume o el operador de turno nos llama durante 3-4 días y nos dice vean aquí les traigo esto se digan o sea a legitimar el supuesto de el instrumento pero usted puede preguntar a cualquiera de los líderes que también se han leído el texto de Margar que se llama el resto de la construcción del modelo de agua el resto de la construcción del modelo de la aplicación ah no perdón estaba abierto otra cosa resignificando el desarrollo que se llama el texto de la profesora pregúntele si siquiera pues ya hay un otro que ya en el otro momento de entonces si retomamos el tema que nos convocó hoy aquí que es analizar el instrumento la verdad ya presentó un informe un informe detallado del instrumento en cuanto a la forma que es un poco lo que debían para que se nota usted no había conversado con nosotros y se ocurre y a revistar este libro y mira como lo tiene rachado lleno de y son sí o sea son que hacen cosas que se ven copiadas en la verdad cosas que inclusive se les volvía quitar el eslogan anterior para que tengan un loco loco pero es un montón de cosas y eso es una forma ya se ven este libro no fue trabajado de manera cuidadosa de manera rigurosa no fue trabajado en el texto pero si nos vamos a un poco nos encontramos por ejemplo el libro cuando usted dice yo voy para cartagena yo arranco para cartagena pero si usted dice yo voy para cartagena y arranca para el otro lado no va a llegar o puede que llegue pero además para el también este mismo tiene ese problema ¿cuál es el problema para que lo pongamos así sin profundizar mucho el enfoque el enfoque que se está votando en este plan es el enfoque que pone la profesora o es el enfoque que la profesora depende reflexionar y analizar todos los enfoques que se han trabajado en las paneles del desarrollo a nivel universal que fue el economicista y el más que habla un año todos los enfoques del desarrollo y ya por este otro el desarrollo entendido con una construcción sociocultural múltiple histórica y territorialmente determinada eso nada de un montón de pata con todas las preguntas como ese el chaval y usted se encuentra que después de poner eso como enfoque ahí de recitar a la profesora en página en media más o menos para hacer la opinión y encontrar que ahí copiamos del diagnóstico lo mismo de la media lo mismo de todo copiamos lo mismo o sea si no nos vamos a cambiar la forma de hacer o sea si vamos a cambiar el adolescente porque seguimos las mismas partes de la misma cosa que es la que punto y tenemos que cambiar para poder hacer nuevas cosas y eso tiene un elemento muy importante y es que la profesora hace un bagaje crítico como dice esta es la introducción de ese esto es una con una perspectiva crítica y no positiva o sea ella critica los anteriores enfoques el autonomicista de la escala humana recoge de hecho los elementos que plantea un nuevo enfoque en este libro por eso el instrumento ni siquiera pues cumple con esas necesidades de correr el enfoque de los 19 o 20 características que da 19 características que ella plantea para decir bueno esto como lo vamos a hacer esto como lo vamos a hacer como lo vamos a hacer y lo vamos a ir y el libro ni siquiera se aproxima a eso entonces si yo me propongo un enfoque y ni siquiera lo digo para cambiar líneas programas y proyectos pues simplemente puse un asunto decorativo un asunto que intelectualmente suena muy bonito intelectualmente usted escucha este este enfoque y si se vuelve a leer las características algunos hablan que es un único ya son pero el instrumento no lo tiene entonces y si tomamos una última parte que es de los profesores por aquí también en la introducción ella dice los modelos o sea en el enfoque como un homicista se lograron construir algunos modelos de aplicación de ese enfoque se lograron construir algunos modelos de aplicación en la realidad pero en el siguiente enfoque de escala humana y en este todavía no lo vamos a construir entonces sería una tarea que nosotros debíamos estar haciendo construyendo elementos de aplicación en la realidad para que este instrumento por eso la discusión nos damos aquí hombre si necesitamos las canchas o si necesitamos la infraestructura o si necesitamos esto eso no lo dice yo digo yo voy a vivir en este mundo respetando los derechos humanos o no puedo decir no hay respetando los derechos humanos nosotros en México tenemos que empezar a construir elementos de aplicación en la realidad que nos permitan ir construyendo ese enfoque eso a 20 años puede que hayamos logrado posible la transformación de la sociedad que queremos transformar para vivir bien como ser el propio pero si yo ni siquiera ni siquiera conozco el enfoque no lo he trabajado los dos líderes que están hoy en el Consejo de los Contradores por su oportunidad hagan eso hagan un examen a los consejeros que son los que están planeando esa cosa que tanto conocen ese enfoque y que conceptos tienen ellos ese enfoque será que si somos ciertas realizables porque a favor lo ha descartó ahí el sistemológicamente descartó varios elementos de los anteriores del fondo y no hay para ver el punto o le hace falta uno entonces la discusión porque porque a nosotros no somos capaces de pensar eso es usted entonces a nosotros los jóvenes nos muestran un libro de estos y en la ciudad de la edición es el mejor plan de la ciudad de la edición me parece que la administración lo hacía bajo a pesar de que le mandamos el informe y tanto de parte por parte que le está mal el plan y el resto de la gente debe mirar el plan yo he encontrado un problema para otros el libro que publicamos el de monitoreo de la edición de la edición hay partes donde uno llega con el libro y lo muestra y la gente quiere lo regalar y lo hacía y lo regalamos por lo que era siquiera pero los libros llaman la atención los libros son como una cosa que a uno nos gustaría tener en una biblioteca en una biblioteca que le dan bien pero cuando una persona en realidad hace sus caminos de uno juiciosos y por el libro y vive como lo yo no veo nada y siempre hemos insistido en uno dentro de uno con una reflexión que para ser representante de un sector e incluso para ser medit pues evidentemente primero hay que cada vez la cabeza la ciudad el país y el mundo en la cabeza segundo hay que estudiar uno llega y cuando hay que estudiar no significa un título hay que ser disciplinado sustentado para poder entender leer escribir hablar conversar preguntar a minar territorio pero tiene que tener toda la institución política para proyectar el conocimiento a la realidad territorial pero lo que no es exactamente lo contrario entonces un consejo de pronto manera de la asomación dice entonces por eso cada vez que hay intervención en el mapa pues no debe gobernar en la razón en el sentido político de tener los pies sobre la tierra entonces cuando cuando uno le denuncia un documento como este que además es reiterativo entre la punta del estado local y el estado nacional de participación que es el mejor plan de la ciudad que son los referentes a nivel de la ciudad incluso de otras otras un estado local que es que es referentes uno dice pues tampoco que es mal porque el diagnóstico está mal el enfermo se nos va a morir entonces es como cuando uno va al médico entonces uno tiene una enfermedad de X y le dice no, 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 vamos por mal caminos claro cuando cuando lo leí pues hace tiempo y aún estudiando es que es otra cosa que cada vez le dicen a uno para criticar el consejo comunal es quien desemplega el plan estudio cuando no lo ha hecho lo que pasa es que para ellos de pronto entender que estudiar está la significado pensar igual que cuando uno no piensa igual que entonces es porque no lo estudió pero es que realmente sí realmente yo volví a reclamar con el tema de las formulaciones de los proyectos de la convocatoria de arte y cultura ¿por qué? y creo que los impactos de los proyectos de arte y cultura para los convocatorios que están habiendo se deben hacer estos diagnósticos entonces ya en una revisión mucho más profunda vamos a encontrar unas disculpan las alegraciones tanto de forma como de fondo pero bueno no encuentro un diálogo entre dimensiones por ejemplo acá Santiago nos decía el tema de recreación y de acorde ¿cómo se conecta con la realidad de la cultura? por ejemplo ¿cómo el adulto mayor? ¿cómo se conecta la dimensión de la cultura por ejemplo con el tema del espacio público o del paisaje? ¿cómo se conecta el tema del hábitat y la vivienda con los derechos humanos? no hay una integración de esa dimensión lo que uno es como una especie lo voy a decir así pues como bien ilustrativo como si llegaran un catapis o una mesa y cada cosita es una dimensión están juntas como hay cada quien a partir de ahí no conversan no están integradas no están conectadas no dialogan entonces lo que tenemos es una parte de correspondencia pero sí claro con respecto al doctor que también correspondía al hecho de que en algún momento empezamos a inyectarle el recurso del presupuesto participativo y toda la veja del presupuesto participativo con la organización local es que en algún momento digamos que la dinámica obligó a que la gente se dividiera es que claro tú eres de cultura no eres de España y no es de cultura tú eres de aquí los de deportes vayan los de deportes de salud vayan en este grupo de salud en este estado tienen que andar en un lugar diferente discutiendo duramente si usted no hay interés en el tema de la cual se movilaba pero no confesan en que cada una de esas cuestiones se relacionan con las obras como tener acciones estratégicas para que los de la industria que es con cultura con el ambiente con deportes con el trabajo económico y poder generar la vida y tenerla común que supuestamente en el discurso institucional de la Secretaría de Participación no es lo que se trata de hacer el desarrollo con la organización y en este nuevo marco formativo de decreto pero realmente lo que no es la práctica sigue igual no es este tipo de declaraciones todo el mundo posibilado la organización con los ejes la parte de coordinación no se dialoga etcétera obviamente hay posibilidades excepciones pero en general es eso entonces dentro de la revisión que se hizo de construir y que se había acabado con otras cosas como tan delicadas como un plan ¿cierto? pues y si este documento es este instrumento pues lo construyeron unas personas digamos poco profesionales académicas y políticamente preparadas bien pagos por lo menos como no atienden la forma solo en dos párrafos por ejemplo hay seis planos y bien pues es que es un parálogo académico y político es fatal estimular reflexividad por ejemplo en la página 32 es un plan la participación no está aceptada y el diálogo de padres y la atención también no está aceptada no hay cita ni nada eso como acá incluso puede generar sanciones o no por lo menos de la época se está utilizando esa corporización en la creación de conocimiento de otra persona también llegó a ganas y la realidad los impulsa a reflejarla ahí pero pero tomarla para cual y esto como si está plagado y eso es muy preocupante porque entonces estamos estamos planeando el territorio de la forma de acceso de un instrumento de la gente de este documento entonces yo me mando al profesión a la vez de comillas en el escritorio tomando una experiencia aquí de allá en el internet llegando acomodando la traducción de momento entonces vamos a saludar a los hermanos el profesor es muy delicado entonces yo voy donde los encuentros y les digo a donde me encontré y se descubrió la narrativa y ya lo habíamos visto y aquí están estos informes etcétera 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 tengo entendido lo que me dicen ellos que las docentes de vivas no nos metemos con los contenidos aunque cumplen los parámetros establecidos para un plan de desarrollo ya cumplieron y otra cosa son los contenidos pero entonces hay un elemento de crecer político de nosotros de la comunidad de la pedagogía del ejercicio del público y se exigiría a esta gente que nos explique esto porque si yo me comunico con uno de los autores originales él tiene toda la propuesta de mandar al ejercicio educativo a ese profesional a ese centro de investigación yo no sé que tanto entonces la gente administradora lo que hace de la tarea de leerlo de tener a gente como le dicen a un hombre pero le va a estar haciendo que no coincide con el tratamiento de ellos y si fueron encargados en su buena fe pues yo diría pero dos veces porque la verdad también eso lo agravaron de ser porque si hay una alerta perdón una alerta por parte de la ley lo primero que dieron hacer es sentarse corroborar esas denuncias o esas alertas por lo menos para decirles de la ley que se instrujaron lo que hicieron luego no sé si esto lo avalan el ccp lo delitino está dentro del proceso entonces yo creo que están en la zona de la tarea pero y el departamento no se ha servido con el departamento pero digamos que uno uno parte esa pregunta no sustituirse de la buena fe y pues como para para uno de las también pues como el edificio de la duda pero después de esas alertas que hicieron estos compañeros pues no no dice que está muy grande y es y lo que es que el territorio se va a seguir planeando todo en un instrumento a partir de un instrumento primero que no tiene un diagnóstico concreto digamos serio peligroso o que no lo tiene que por ejemplo en el caso de cultura en el mismo documento dice no o sea aquí hay un plan de desarrollo cultural 2011 2020 que ahí lo dice todo ni siquiera se toma la tarea de de revisar y de retomar ese plan de desarrollo cultural de la comunidad sino que lo asume como un hecho concreto y que siempre lo incorporan en la casa un tipo de revisión que quiera entonces si no hay diagnóstico y sobre todo si el instrumento es un gran estén de plagio de cierta maleza de una mala reacción incluso de problemas ortográficos con pues la forma deja mucho que desear entonces ¿para dónde va a ser el territorio? entonces esa es la pregunta y entonces ¿qué va a ser? si el diagnóstico está mal hecho el instrumento es casi una alegración digamos así en términos de la forma que el contenido haya muchas dudas ¿para dónde va a verlo? ¿es la pregunta? pero yo hago un tema con eso y es que para mí lo hago el tratamiento de muchos de la manera 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 público lo primero es el recurso que entre todos lo están invirtiendo en cosas por maravillaje cuando tú sacrificas la calidad de los recursos ya sea por facilidad y adentro de manera más rápida ya sea por ganancia ya sea por X motivo pero lo haces mal en el público o sea estás sacrificando el recurso de todos y todas con algo de la manera un avance de eso que ante algo nosotros le olvidamos que ese libro con esas con ese informe a la Contraloría General de Medellín y la Contraloría General de Medellín que nos responde a los siguientes el contratista o sea el municipio de Medellín contrató 300 libros y le entregó un premio entonces ahí no hay el premio para que cumplió ya después de ver el informe y el libro la llamo no se tomaron la molestia de regresar de ese gran menos porque tenía también un principio de con el principio de eficiencia y eficacia los principios de eficiencia y eficacia y eficacia con eso la otra la otra cosa que quería no que paramos de eso es el plan que es una cosa tremenda tiene un plan general porque nunca lo había tenido y eso es una de los requerimientos que tiene el departamento multinacional de tradición en el que se tiene un plan jubianal pero el plan jubianal tiene ingresos supuestamente va a prescribir ingresos o el plan se va a financiar con ingresos de 4 eventuales presupuestos participativos ordinarios y de gestión y le ponen una cibra pero ahí no se sabe si vuelven a evaluar que es el plan jubianal que ha sucedido es el que más no hay la gestión ustedes aquí que hacen parte del consejo o no porque nosotros también se gestionan ¿cuánto ha gestionado la junta administradora local y el consejo como una de transmisión para esos recursos que están ahí proyectados en el plan jubianal el quemado ya estamos en el cuarto año ya he quemado no es un solo peso de gestión de pronto es una pregunta que después lo intento por allá no pero desafortunadamente no voy aquí para entonces entonces ese es el asunto ese plan jubianal no obedece a un análisis serio que diga esquema comuna tenemos un escenario o unos factores que se dedican a la gestión y ellos nos pagaron un informe en el cual detallaban que pueden gestionar más o menos lo que no existe en la realidad eso no existe entonces yo de dónde saco esas cifras de gestión yo voy a gestionar con quién o quién o quién o a miren en el plan no dice quién es el encargado de la gestión no dice si es la paz si es el consejo comunal si son las organizaciones quién es el encargado de la gestión hay un responsable claro del proceso de planeación que es el consejo comunal pero esto es también la gente es la pregunta entonces esa parte que no es de forma es de fondo y la razón de que no tenemos un escenario un actor claro definido con funciones con reglamentos con todas las tragedias que se va a ir y se va a encontrar como una actividad que gestiona el vehículo del municipio de Medellín con plan tras que va a ir y se va a encontrar con ello va a hacer un plan de gestión y no lo va a pasar por dar un equipo cualquiera ¿no es cierto? entonces y así podemos seguir mencionando otra serie de cosas de fondo que habíamos mencionado que va a enfoque que es una cosa bien séria uno tiene un enfoque pero nosotras estamos en una paella y media y ya me pide todo el serial y serial de las obras como la que ha hecho es que si usted diga que está muy bien bueno usted se encuentra que la realidad de los proyectos rurales hemos hecho toda la vida y cambiamos de enfoque y lo que no es toda la vida es que como la mujer ha sido normal permiso un ámbito hablando sobre el detrimento patrimonial de Santiago ese detrimento viene desde hace rato desde hace rato porque el detrimento hubo con el plan de desarrollo de 2016 y 2015 un detrimento patrimonial que ahora no hizo pero que afortunadamente y yo le ofrece a nosotros nos reuníamos con la que fue secretaria de planeación ella es una señora de Ateneo Torres y nosotros le escondíamos que como estaba ese plan el plan pasado no tenía ni siquiera algo de proyecto que era una responsabilidad por parte de la administración invertirle dinero a un barrio sin fondo ella nos decía que ese plan sí tiene unos indicadores entre los indicadores de donde sabíamos y lo que han conseguido y eran indicadores que no tenían la línea más ni media para dar cuenta entonces y a eso le seguían el otro eso es detrimento patrimonial que es lo mismo que está sucediendo ahora ahora también es detrimento patrimonial porque se le está diciendo algo que no sé si se puede que reciben las interpretadas en el amparo sobre el plan global que se también despierta una cantidad de emociones e interrogantes es triste es triste porque miren cuando éramos en gas teníamos una cartilla con poco contenido pero con mucho que contar de territorio y pasamos al tema de hacer un plan un simple plan porque de nosotros es estratégico miren la teoría que tiene tan grande es estratégico nos ponen un libro por eso decimos nos remiten a algunos que creen que la palabra a voz alta es la que manda usted como cuando no se sabe el plan cuando decimos que este librito es un copiar pegado y mal pegado porque mira si bien el presupuesto participativo lo que hace es que nos nos pone a trabajar por rama o sea pone a la gente que le gusta la danza a presionarse en la danza pero el tema del diagnóstico y el tema de los hermanos acá tendría que tener ese y listo conductor que todos estén engranados que cada uno se está impresionando en algo pero que todo se va a hacer en beneficio del territorio aquí no lo hay desde que dibujamos sendas nos ponemos a territorio y nos volvemos a ser técnicos perdemos decirlo conductores de planar por territorio si en esa actualización no éramos planados por territorio nosotros teníamos de 65 ideas de proyectos que ustedes lo revisan siempre durante todo ese tiempo le damos siempre el paso a 7 o 5 si tuviéramos un tema claro de la planeación de ese territorio que sintiéramos el territorio que lo camináramos que lo conociéramos porque nosotros nos lo hemos leído lo hemos caminado y por eso con la mente más tenemos que este será este tío que se van copiar pegar y como es un copiar pegar para nosotros porque no tiene la carnita el sentir el soñar dentro de este territorio entonces somos los los contrarios que nos pudimos de planar eso es lo que nos da tristeza nos da tristeza que tenemos una jornada que ni siquiera cuando le decimos copiar pegar ni siquiera se han permitido a mirar lo que lo que se está armando porque es tan grave y aún es más grave el profesional en este territorio le deben a ese territorio hoy ser profesional de renombre son los que participan en este porque hay pegar entonces uno diría para que invertir tanta plata en que los chicos de la cita que afasan a los profesionales tengan dos carreras hasta tres carreras si a la hora de devolverle el territorio que los vio nacer que los hizo útiles productivos hipotizados ponen esa hace ese tipo de trabajo que deja muy mal para el primero al ser humano que lo hace al territorio y al tema de los profesionales del territorio pero se tienen la boca diciendo no si yo tengo tres carreras es que yo tengo tres carreras usted va a tener el recano y cuando luego le digo sinceramente porque venimos de ahí nos enamora el tema de la gente de a pie porque ese es el el loma de la gente de a pie aquí todos vamos de a pie entonces no somos buenos consejeros no sabemos manejar la herramienta y hoy estamos a la espera de que al virtualizar esta herramienta en una concienda política no se vuelva un peor que a pegar porque cuando citábamos parte del otro libro y de este libro de que mire esto aquí esto acá no se lo interpreta del libro esto se lo hace con doble intención entonces es muy mala es que usted no sabe a donde va la prevención usted no sabe que es prevención y por ejemplo en el tema de salud nos veníamos dando la pena porque la gente entiende que hace falta acá en el tema de salud y no sale el libro de los peaces de esta ciudad porque a mí tengo 100 centros de salud y yo cuento tres cuento tres y los visitos y los pendientes dentro de que falta esperamos que nuevamente recojamos esa herramienta cojito porque era cojito que teníamos en el proceso de planeación parte alta llamada que al menos planeaba y dejaba ahí en un dibujito la necesidad real que tiene este territorio de la humanidad y a él bueno ya vamos en por eso les decía que seguramente nos va a faltar tiempo para venir discutiendo pero yo les propongo eso ya una vez expuestos estos temas puestos sobre la mesa nos aceptemos que sigamos un poquito más de la próxima semana es una necesidad para ¿les parece bien? porque ya estamos a ocho minutos para las dos y tenemos precisamente una organización donde se van a discutir la destinación de unos rubros para el fortalecimiento del mismo José que la justa administradora local entonces les parece bien que tenemos tiempo para la próxima la posita para la próxima semana que es un financiero que es un financiero que es un financiero hoy se administra 100 millones de pesos es cierto pero es un financiero local que es un financiero para la movilización de los ciudadanos de los temas que están en el financiero local por eso claro es un fortalecimiento del consejo que va a estar conformado por personas en este caso porque tenemos dos consejos que es un ámbito que es un ámbito que representa por grupos de estudios de investigación de la comuna para representar las organizaciones y los sectores que están en el tema de salud y ese fortalecimiento se debe producir que como ellos como los representantes de su sector logran movilizar a las personas que encuentran dentro de ese sector para que opinen de o atan de sus opiniones acerca de qué proyectos deben de construir y cómo en la red de desarrollo para que la línea temática entonces esperaríamos que entre los hoy es decir que ese consejo de la conforma y que ese recurso sirva efectivamente para que las personas puedan participar y que no solamente sean 35 personas que definen los 10 mil millones de personas anuales por servicio participativo sino que ese consejo logra tener un respaldo de 100, 100, 100, 10 mil ciudadanos que afinen en sus puntos de edición de esa decisión es también para dejar como propuesta para que la producción lo van a formar comparo con un tema que se ha utilizado para hacer las otras maneras y es un tema entre el plan y el plan de desarrollo y el plan de desarrollo sería bueno que revisemos que es un plan estratégico que es un plan de desarrollo que es un plan anual que es un plan de inversión que es un plan de este y un plan de lo otro porque con el cuento de un plan estratégico lo que tiene un cuento es un montón de datos para decirnos por qué no hacían por qué no hacían monitoreos de evaluación porque es completamente el plan lo que quería era un horizonte allá vivía indignamente y ya con eso bastaba no, hay si yo tengo una meta yo tengo que planear lo económico lo logístico todo lo que pasa en otros planes pero si este es estratégico tiene que haber planes de desarrollo que interrumpieran a los padres que hay una serie de planes que permitan que esa estrategia siguen para allá Bueno, soy Rafael Tapia y la Julia Pián nos hace una pregunta sobre el tema de la pista de 12 sin duda pues no sé si acaba de tener la respuesta no no se está de la respuesta de la respuesta porque tengo preguntas que no hacen tanto la pista de patinajes como las canchas de milagros de fútbol y los otros escenarios deportivos de la comuna son escenarios que estamos con la restricción de límites de la ciudad y es una de las discusiones que hoy quienes dicen en los escenarios los debe arreglar límites no debe de la plata de los impuestos participativos y el límite dice yo tengo una plata que me alcanzo para pegar todo entonces yo arreglo aquí arreglo allí y de pronto aquel ya tiene la plata entonces un estudio bueno tenemos una cantidad de escenarios deportivos que de pronto están en mal estado que no necesitan recuperar pero no queremos dejar la plata de los impuestos participativos la alcaldía tampoco la plata de los impuestos originarios de los impuestos ciudadanos que no podemos utilizar esos escenarios deportivos igual ya decimos que ahorita en el consejo de la ciudad le vamos a transmitir esta inquietud tanto a la presidenta de la junta como a los consejeros de la ciudad no pero respeto porque esta me ha dado una ciudad que ustedes deberían de invitar a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro a nuestra pregunta a tener en los fuentes de este escenario porque desafortunadamente todas las obras que están haciendo están haciendo como cinta de policía entonces sería bueno mostrar desde el debate que nos están entregando a la carrera obras en malas condiciones en malas condiciones que se hace toda una paracornaria para entregarla bien y ni siquiera la interventoría pues ha venido a mirar que eso quedó mal entonces sería bueno que nuestro habitante que nos explique a través de nuestro proceso pues Julián nos traiga a las votos pueda venir pueda contar porque también este escenario comunicativo es para eso para que el territorio sienta que tiene sus habitantes en un espacio donde preguntar los amientos democráticos de hacer una nueva bien nosotros desde como en el consejo comunal también hay una no sé si de taranquera o de música que habla de la comunicación pues estos escenarios de discusión armada nos permiten precisamente que la gente venga y que vaya a la música y que también buscara a las personas que le pueden llevar el encuentro de canapara a la distribución de estos problemas entonces me decía Santiago que nos enviará con Julián ya que me ha salido para que me ha salido con la ley de que me ha salido alternativa para hacer un registro y estar digamos en todo lo que me llamaba el asunto entonces bueno ya para cerrar el concluido entonces que vamos a seguir a hacer el debate del tema de tan estratégico tanto de los diferentes momentos de eso y llegaremos a que Carlos a ir para darle un último y se la sienta lo que es diagnóstico y pasarán a los tres temas que representan el departamento de la relación de la región donde están incluidos lo que es el plan de unión y el plan indicativo que son temas que también tienen muchas muchas temas para contar claro que sí además todos los fijados obviamente al invocar este instrumento de decir que estuvo mal hecho a los profesionales que ustedes se permitan nos digan qué pasó o sea no crecen o que nos rebajen nos digan a equivocar lo que con todo el respecto de que no equivocamos si es que es el caso es un necesario debate y seguramente nosotros lo logramos todos pero la idea es discutirlo acá también que alguien de la junta nos está abogada que alguien nos está abogada que alguien algún otro líder bienvenido sea entonces no vemos nada porque se van a seguir con este tema para los que nos siguen en la página de debatas que se dice en Facebook les van a muy amablemente les ofreció un drive información sobre el kit territorial y los enlaces de la herramienta del tratamiento nacional de la nación los informes que habían hecho que se han hecho sobre la calidad de la forma del contenido del tratamiento para que ustedes se participen y se estudian y se han criticado y algunas piezas que evidencian el plagio y lo de esta intervención también hacemos un llamado a la comunidad que se acerque que se denuncia o sus comentarios o los temas que aquí exponemos bienvenidas a la profunda y aquí estarán tanto como espectadores como analistas también a los actores del territorio organizaciones de esa administración pública incluso bienvenido sean entonces estamos así y fuera de la tarde teatro más cuando el partido de la venta es la llamada segunda parte de la discusión de la distancia pero bueno muchas gracias esto fue de abajo de una 6 por ejemplo en contexto gracias 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 Gracias.